Gopro, Gopro Lo que estáis viendo está grabado con una Gopro 5 Black O sea, antigüía ya, ¿vale? Bueno, vamos con el vídeo ¿Por qué no parar totalmente en fiestas, por ejemplo, navideñas? ¿Por qué no hacer la parada total de decir Ah, venga, el 15 de diciembre paro Y yo que sé, hasta el 10 o el 15 de enero Hasta que no están los niños ya en el cole Mientras ya han pasado los reyes Aquí en España, los reyes Es el día 6 Bueno, pues, ¿por qué no hacer esa parada de casi un mes? Bueno, pues es sencillo Porque pierdes nivel Luego vas a tener más esfuerzo Y más Vas a sufrir más Para volver a correr luego Hola Vas a sufrir más para luego tener que Que volver otra vez a correr Si, por ejemplo, tú estás haciendo tira larga de 20 O de 25 O de 30 De lo que sea Tú ahora la estás haciéndolo, llevas bien La haces, la asumes Te cansas Pero las piernas más o menos responden Estás acostumbrado o acostumbrada Vas haciéndolo bien Tú coges y dices Vale, el 15 de diciembre me voy a dar un homenaje 15 o 20 de diciembre paro Paro para las navidades Y además En navidades me permito el lujo de comer un poquito extra Un poquito extra Bueno, pues Entre lo que paras de correr Que estás metiendo a lo mejor Depende del caso Pero mil calorías de gasto diarias Mil calorías Una tira de 15 kilómetros Son unas mil calorías Más o menos, ¿vale? Pues si tú estás metiendo Mil calorías de gasto diarias Gastándolas cuando estás entrenando Comiendo más o menos ordenado Y tú coges y dices Vale, el 15 o el 20 de diciembre paro ¿Vale? El cuerpo acostumbrado A gastar mil calorías Diarias Enseguida va a empezar a subir De peso Por simplemente el cambio Simplemente el cambio De estar acostumbrado a correr A hacer un gasto El metabolismo está acostumbrado a una cosa Y cuando pares Algo vas a subir de peso Vamos a poner un kilo y medio Kilito y medio extra Por no entrenar Simplemente Por esas mil calorías diarias Kilito y medio Que vas a coger A lo largo de varias semanas Y luego Por el extra de los turrones La navidad y tal Le voy a meter otro kilito y medio Tres kilitos Una cosa razonable No hablamos de cinco kilos Ni nada de eso Tres kilitos De sesenta y cinco A sesenta y ocho kilos Que fácil O de setenta A setenta y tres kilos Te está tirado ¿Vale? Pues nada Perfecto Tú te haces Tus pequeñas vacaciones Que están muy bien Descanso psicológico De correr Pero es que luego Lo vas a pagar Con la muerte O sea Con la muerte O sea Yo no me quiero imaginar Porque ya me lo he imaginado Varias veces Cuando he estado lesionado Cuando he tenido problemas de algo Volver luego Eso es el suplicio del mundo El suplicio La muerte en vida Exagerando Pero de verdad Es muy duro Que tú estás acostumbrado A correr tanto Y luego decir Vale Ahora me voy al quince de enero O al diez de enero Con mis tres kilitos extras Mis piernas Que se han perdido Digamos La costumbre de entrenar cada día Yo psicológicamente He perdido la costumbre De ese esfuerzo diario O casi diario Y ahora empiezas a correr Y empiezas pues Lógicamente Empiezas lento Y tal Y quieres correr un poco más Quieres correr un poco más rápido Porque claro No te da por el peso que has cogido Que lo pilla Aunque te controles La comida Lo vas a pillar Porque has dejado entrenar Entonces Un mes prácticamente sin entrenar Es que tienes que comer Como un pajarito ¿Vale? Para no coger nada de peso Y ya está Entonces ¿Qué ocurre? Que tú el día diez O el día quince De enero Te pones a entrenar Vas a rendir poco Vas a sufrir En cada entreno Te vas a notar pesado O pesada ¿Vale? Y Y encima Te vas a tirar Por lo menos Veinte días Depende de la parada Pero Vosotros contar un poco A tiro A tiro hecho Ha sido una ley Un poco Muy generalizada Que un mes parado Es un mes Corriendo Para recoger Para recoger Sí Para recuperar El nivel que tenías Si tú Hacías yo ese Veinte kilómetros A seis kilómetros Con el nivel Que sea Lo que sea A seis Pues tú vas a Cuando hayas parado En diciembre Cuando vuelvas en enero Lógicamente Ni de coña Te va a salir eso Lo mismo que hacías Quiero decir Bueno Pues Te vas a tirar Prácticamente un mes Recuperando Recuperando Nivel Bajando de peso Y encima Con el Hasta el cuello De decir Cago en la hostia Que siempre voy a asfixiado Que estas subidas Yo las podía hacer Que tal Y ahora ya no voy igual Voy más forzado O sea Encima sufriendo ¿Vale? Y vas a necesitar Hasta Metido en febrero Para poder hacer lo mismo Que estaba haciendo El 15 de diciembre ¿Vale la pena? No vale la pena No vale la pena Para nada Haber dicho Bueno Pues estoy unos días Ahí de fiesta No vale la pena Para nada Y yo Ya digo yo Y yo creo que muchos A lo mejor el que vea esto Alguno nunca se ha lesionado No lleva mucho tiempo corriendo No ha tenido oportunidad De lesionarse O de hacer parones grandes O algo Por problemas Pero La mayoría de gente Que lleva tiempo Ya se ha dado cuenta De que no De que no vale la pena Hacer la parada No vale la pena Pierdes Casi dos meses Casi dos meses De Digamos De tiempo En tu evolución Para preparar mejor Una ultra a largo plazo Como si llevara Dos meses menos de entreno Vas atrasado En los entrenos En las mejoras Y Vale Eso iba a decir Coger y miraros Los estrabas De los élites americanos Que son los únicos Que suben Los entrenos Los de aquí Pues Prácticamente Nos dejan Nos dejan A dos velas No suben los entrenos Los élites Bueno pues Coger los entrenos De los superamericanos Jim Wesley Seis Canaday El otro ¿Cómo se llamaba el otro? El Hayden Es que yo lo pronuncio Un mal El Hayden O algo así El Hayden Mirarlos Y veréis que ellos No paran Ellos no paran Cuando un élite 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 No para Es porque saben Que va mejor No parar Creo yo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Para hacer una cosita Llevadera Más o menos Ya voy Que voy a hacer serie de cuestas Pero tengo muy poco rato Tendré que empalmar Tengo que irme a otro sitio Con el coche Y luego tendré que empalmar Y continuar Pero bueno Será lo que se pueda hoy Pues Hoy estamos a 21 de diciembre Bueno Término medio Entrenar suave Los corredores Todos los corredores Yo ayer les pasé los entrenos Y todos Prácticamente Todos Algunos tienen un poco más de trabajo En comparación Porque le da Le gusta darle Y tiene casi el trabajo de siempre Un poquito menos ¿Vale? Para esta semana ¿Pero qué hacemos? Pues simplemente Mantenemos 4 días de entreno Si está entrenando 4 días Mantenemos los 4 días de entreno ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Saltear las fiestas Día 24 No se entrena Día 25 No se entrena Día 26 Un poquito de asfalto Un poquito de asfalto Suavecito De rodar Flojo Y día 27 Tirada larga El domingo ¿Vale? Exacto ¿Sabes? Sí, salió el domingo ¿Vale? Es así Y ya está Y no pasa nada Y has cumplido Con tus 4 días Has procurado Has combinado No estar más de 2 días parados Que ya sabéis que es la norma Para no lesionarse Al tercer día Hay que entrenar A ser posible Y si no puedes entrenar Pues te has tirado 7-8 días Que no has podido entrenar Por lo que sea Pues lo único que haces Es que haces una activación El día anterior 5 kilómetros Un pequeño rodaje Sale a caminar Lo que sea Y al día siguiente Entrenas Pero siempre No pillar muy en frío Y sobre todo No pretender Meterle caña O sea No darle caña Primer día Sexto Varios días parados Ya está Entonces Haces las navidades Pero no vas a perder nivel No vas a mejorar Porque no estás metiéndole caña En la semana de trabajo No estás metiéndole caña De ritmo Ni de niveles Ni de distancias No vas a mejorar Con esa semana O dos semanas de trabajo No vas a mejorar Pero no vas a perder Las piernas van a seguir Con su costumbre de trabajo Con su trabajo Los músculos siguen acostumbrados No vas a tener agujetas después No vas a subir de peso Casi nada Porque sigues entrenando Un poquito más flojo Subirás un poco de peso Pero razonablemente A lo mejor vas a subir un kilo Un kilo y algo Pero no te vas a meter Los tres kilos Y todo fantástico Y ya está Entonces Proyecto para estas dos semanas Que vienen ahora O sea Del 21 al 27 Pues eso Cuatro días de entreno Y escaparse O sea 24 o 25 No se entrena Pero luego el otro día Se entrena ¿Vale? Ya está La semana que viene Cuando pide el día 1 El día año nuevo Fin de año Año nuevo Pues fin de año Y año nuevo No se entrena Lógicamente Hay que tener vida familiar Entonces tú El 31 y el 1 No entrenas Pero luego el 2 Entrenas Y el 30 Entrenas ¿Me entendéis? O sea Simplemente es eso Ir esquivando Días Pero entonces Cuando Cuando nos metemos en enero Hemos hecho un pequeño descanso psicológico Por un lado Porque hemos aflojado los entrenos Pero no hemos perdido un gran nivel Las piernas siguen teniendo la capacidad de recuperación Después de un entreno El peso está más o menos controlado Y podemos empezar en enero bien Entonces tú A final de enero Estás progresando Porque llevarás un mes ya dándole otra vez calla Todo enero Todo enero ya Ya estarás dándole Entrenos potentes Los correctos Los que toquen ¿Vale? Para el proyecto que uno tenga de carreras O de lo que sea de mejora Y en febrero estás O como se dice Estás on fire ¿No? Estás a tope en febrero De la otra manera Si hubieras parado En febrero estarías al nivel del 15 de diciembre Y encima habrías sufrido El vuelta a entrenar Con más peso Encima hubieras sufrido Esos primeros días de enero hasta febrero De que no puedes hacer lo que te gusta No puedes hacer la ruta que te gusta En tanto rato Tanto desnivel No puedes correr ciertas subidas Corriendo ¿Me entiendes? Ya está Venga Voy a seguir haciendo un poco de cuestas ¡Gracias!